Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 22 de junio En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Salmos, capítulo 18, versículo 6. Una de las grandes verdades de la Biblia que ha de producir gozo en nosotros es que el converso más nuevo, el que ha nacido de nuevo en este día, tiene cierto grado de semejanza moral con Dios, que le otorga una medida de compatibilidad. El cielo es un lugar de compatibilidad total. Fue el pecado el que introdujo la incompatibilidad entre Dios y el pecador. El pecado rompe la comunión entre Dios y el ser humano. El pecado introduce la cualidad que rompe el acuerdo entre Dios y los hombres. No hay concordia ni congruencia entonces, pero cuando ese pecador cree en la expiación por sangre que implica la confianza en Cristo y es justificado en el cielo y regenerado en la tierra, hay entonces completa compatibilidad y comunión. Somos justificados en el cielo y regenerados en la tierra porque el único lugar en donde podemos ser regenerados es aquí, en la tierra. No se puede esperar hasta la muerte, ya que será demasiado tarde. No hay lugar donde puedas ser regenerado después que mueras. Cuando eres regenerado, se te otorga una medida del carácter de Dios, de modo que restauras la semejanza a la imagen de Dios y la regeneración crea una medida de compatibilidad. Esa compatibilidad permite que Dios acerque a sí mismo a la persona y con ello la comunión es moralmente coherente. Y cruzaré la noche lobrega sin temor hasta que venga el día perenal fulgor, cuando placentero entonces con mi Jesús morar y en la mansión de Gloria siempre con él reinar. Fanny Crosby Oremos Querido Padre y Dios, te alabo por la maravillosa y misteriosa unión que puedo tener contigo hoy. Mi andar contigo en este día es el mayor gozo de mi vida. Amén y Amén. Oremos Oremos ¿Quéías ? Est스터